¿Por qué el Frente Amplio es la mejor opción para el Frente Amplio? ¿Es el Frente Amplio final o es una herramienta? Y yo empezaría por contestar un poco de esa pregunta. Para mí el Frente Amplio es una maravillosa herramienta, no es el destino final. Es una maravillosa herramienta de transformación de nuestra sociedad, porque el objetivo final es el bienestar de nuestra gente. Es el desarrollo económico, social, cultural, de ejercicio de derechos de los uruguayos. Fundamentalmente de los más humildes, porque somos una fuerza de izquierda, pero de todos los uruguayos. Porque esto sale para adelante si salimos todos y no se sale en algún punto. Eso me parece un elemento central. Y en esa construcción, el verdadero desarrollo, que tiene que ver con el crecimiento económico, pero que va muchísimo más allá de eso, tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con el más y mejor ejercicio de derechos, con generar un país, digamos, mentalmente sustentable. Tiene que ver con todo eso. Y vaya que en estos 11 años de gobernos frente a Amplio, hemos demostrado que hemos podido avanzar en todos los caminos de esa concepción del desarrollo. El crecimiento económico, como nunca antes en la historia contemporánea de Uruguay, atravesamos un ciclo que tuvo que ver con condicionamientos externos, con condiciones externas, pero también con la aplicación de políticas públicas que permitieron aprovecharnos de esa bonanza externa. Basta ver en los países de la región cómo aprovecharon o cómo no aprovecharon esa bonanza histórica. Los uruguayos lo hicimos bien. Los gobiernos del Frente Amplio lo hicieron bien. Pero también avanzamos en la equidad y en la justicia social. Uruguay es el país más igualitario, más equitativo de toda América Latina. Y eso tiene que ver con una construcción histórica de Uruguay. No refundamos el país, pero vaya que lo potenciamos enormemente con el Frente Amplio de gobierno. No podríamos explicar los niveles de equidad, de cohesión social, de eliminación de la indigencia, de baja de la pobreza, si no hubiera estado el Frente Amplio gobernando este país en los últimos años. 11 años. Y vaya que no hubiera sido lo mismo el ejercicio de derechos si no hubiera estado el Frente Amplio. Las 8 horas de los peones rurales, la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas, lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, la desperialización del aborto. Todo eso hubiera ocurrido en un gobierno de los blancos o de los poblados. Y esas son las preguntas y las mejores demostraciones que tenemos de que el Frente Amplio es una maravillosa herramienta de transformación de la sociedad. Ahora bien, muy lejos estamos del Uruguay postrado de rodillas del año 2004. Uruguay se puso de pie y empezó a caminar y empezó a mirar el futuro con optimismo. Y sin dudas la respuesta para momentos en los cuales comenzamos a atravesar por caminos más áridos, por dificultades económicas, por momentos de mayores desafíos, más complejos. También es importante recordar que estamos en niveles muchísimo más altos en todas esas áreas de lo que habíamos estado hace 10 años atrás. Entonces la pregunta pasa por saber o por definir si tenemos que hacer, si alcanza con hacer más de lo mismo. Hasta ahora hemos venido bien, hemos avanzado en todos los ámbitos. ¿Hay que hacer más de lo mismo? Bueno, hacer exactamente más de lo mismo sería antes que nada un profundo error político. Eso nos llevaría al alquilo saliente, al estatus quo. Y como fuerza de izquierda no podemos pensar en que alcanza con más de lo mismo. Las respuestas son más y mejores cambios, más transformaciones. Un país con más crecimiento económico, con más equidad, con más justicia social y con más ejercicio de derechos. Ahora bien, para eso precisamos un frente amplio que también cambie y que no nos ofrezca más de lo mismo. Tenemos una maravillosa herramienta de transformación política, concebida hace más de 40 años. ¿Y saben qué? Para construir el Uruguay en los próximos 50 años no nos alcanza con una herramienta de hace 50 años. Precisamos un frente amplio del hoy, pero sobre todo para el futuro. Y la herramienta, nuestra querida herramienta Frente Amplio, hoy tiene problemas de representatividad. Como decía Javier, hoy hemos visto decisiones, resoluciones de plenarios, de reuniones donde no refleja, y lo digo con certeza, el sentido del pueblo frente amplio. Y cuando el aparato, cuando la estructura no refleja el sentido de la masa frente amplio, estamos en un problema. Si se disocia el pueblo de la estructura, entonces la estructura nos sirve y hay que cambiarla. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tiene el Frente Amplio. Poder estar en sintonía con lo que piensa su gente. Porque si nos olvidamos de la gente y nos centramos en las estructuras, francamente estamos en un gran problema. Necesitamos una estructura en frente amplio que nos sigue de la mano hacia los desafíos que tenemos para el siglo XXI. Y esos desafíos no pueden ser los mismos ni pueden ser encarados de la misma manera por una fuerza política que ha logrado durante tres periodos gobernar el Uruguay y gobernar el gobierno de lo que era antes. Los desafíos son distintos, la mirada necesariamente es distinta. Hemos aprendido de los frente amplistas que con mucho esfuerzo podemos ir avanzando paso a paso pero que no existen atajos mágicos ni soluciones de un día para el otro. Porque los atajos son tentadores, pero la mayoría de las veces también son traicionistas. No existen las soluciones mágicas. Y también podemos ver, hemos podido ver en la región, soluciones mágicas, que terminan cayéndose a pedazos. Porque no es lo mismo ser de izquierda que ser populista. Y eso lo habíamos visto en la región. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda que transforma la realidad, pero que lo hace sobre bases sólidas, ciertas. Estamos construyendo un edificio nuevo y lo estamos haciendo con cimientos profundos. Y para eso necesitamos una fuerza política que nos empiece, que nos acompañe en ese camino de transformación. Es una fuerza moderna, responsable. No somos una fuerza política en la oposición. Con orgullo lo tenemos que decir. Somos una fuerza política que está en el gobierno. Somos la fuerza política que está gobernando en Uruguay. Y eso implica muchísimo orgullo, pero también muchísima responsabilidad. A mí no me gustan las expresiones de que la fuerza política tiene que pilonear al gobierno. Lo tiene que empujar y lo tiene que acompañar. Tenemos que ir todos juntos. Porque esto no es un piloneo de compañeros. Esto tiene que ver con avanzar en la acepta correcta. Todos juntos. De eso se trata. Porque, y esto lo digo con franqueza, hemos aprendido que más vale gobernar paso a paso, pero cuando los pasos son fines. Porque la izquierda del todo o nada, de los resultados mágicos, en realidad, es la mejor aliada de la derecha. La izquierda de los pasos serios, de los pasos en serio, del radicalismo, de los resultados, no solo es la mejor aliada de la izquierda, es la mejor aliada de los uruguayos. De la gente que viene en la izquierda. A los gobiernos progresistas nos piden todo inmediatamente. Y esa es la mejor manera de apoyar a la derecha. Y ya sabemos qué pasa cuando gobiernan a la derecha. Cómo sufren los más humildes, cómo se retacen los derechos, cómo se desmarchitan los sueños de los uruguayos. No queremos volver al pasado. Por eso tenemos que seguir construyendo el futuro. Y para eso tener una fuerza que sintonice con la realidad y con el sentimiento de los fronteristas es fundamental. Es absolutamente relevante. Y a veces cuando hablamos de cambiar el frente amplio, yo quiero ser transformador, quiero ser valiente, quiero ser osado. Pero también quiero, en algunas cosas, ser tremendamente conservador. Tenemos que transformar la herramienta, los canales de comunicación, los canales de participación. No es lo mismo cuando hubo un borde cada tres uruguayos, o sea, cuando hay más de un celular por uruguayo. Estamos de acuerdo. Pero en los valores tenemos que ser defensores a un tranza de los valores que fueron la esencia constitutiva del Frente Amplio. Esto no es un tema instrumental. En el fondo, lo que vamos a definir el 24 de julio también tiene que ver con qué Frente Amplio queremos y sobre qué valores lo construimos. Los valores de fraternidad, de solidaridad, de mirarnos a los ojos, de confiar en la palabra del compañero, no pueden cambiar. Eso es perenne. No importa que haya celular o que haya teléfono de manijita. Los valores son los mismos. Yo por eso cuando, y lo digo con franqueza, cuando asistimos a discusiones entre el Poder Ejecutivo y la Fuerza Política de si hubo acuerdos o no acuerdos en determinados temas, cuando hubo acuerdos mirándose a los ojos, realmente me llama la atención. En el Frente Amplio, que yo me eduqué, con los valores que a mí me transmitieron en el Frente Amplio, cuando acordamos cosas mirándonos a los ojos, esas cosas se mantienen y se cumplen. Y esos son de los valores que no pueden cambiar. Y lo digo con franqueza. También he escuchado a compañeros decir que los acuerdos son inventos para maniatar a otros compañeros. No. Los acuerdos se hacen entre compañeros y se respetan por los compañeros. Porque si no confiamos en la palabra de nosotros mismos, está bravo para poder avanzar, para poder construir todos juntos. Eso está en la base, en la esencia fundacional del Frente Amplio. Y yo creo que para poder arbitrar mejor, para poder cambiar mejor esa fuerza política, precisamos a alguien que defienda los valores fundacionales del Frente Amplio. Y Javier representa esos valores que en el 61 llevaron a corrientes, a fuerzas tan distintas, a formar la herramienta transformadora de la sociedad uruguaya que se está creando. Por eso Javier, porque precisamos además a alguien que con esos valores le importe igual a todos los Frente Amplio. Un Frente Amplio independiente. Que todos seamos igual para él. Un Frente Amplio que quiera ser presidente del Frente Amplio. Que lo que más le importe sea defender esta herramienta. Porque el Frente Amplio no es una estación de paso. La presidencia del Frente Amplio no es una estación de paso. Es tremendo desafío. Y quienes conocemos a Javier sabemos que se muere de ganas. Que tiene unas ganas bárbaras de llevar adelante eso. Presidente del Frente Amplio, pero sobre todo trabajando en equipo. Con todo por igual. Y por eso, realmente, a mí me parece que el 24 de todos tenemos una oportunidad maravillosa. De recauzar la modernización, el cambio estructural del Frente Amplio. El cambio que había empezado con Mónica. Y que los propios Frente Amplistas nos encargamos de trucar. Y esa es una muestra clara del mal funcionamiento actual del Frente Amplio. Fue un profundo error político no permitir que Mónica siguiera conducir al Frente Amplio hasta que los Frente Amplistas eligiéramos un nuevo presidente o presidente. Vaya mi reconocimiento a Mónica y a todo lo que hizo. Y también la autocrítica de los Frente Amplistas de haber generado ese gran error. Gran error que luego hemos visto también en decisiones colectivas. Y lo podemos decir en el caso de los Fuerzos que algunas no las acompañamos, que algunas no las votamos, que algunas no las obtenemos y otras votamos en contra. Realmente, precisamos un Frente Amplio que sintonice con su pueblo. Que viva por su pueblo. Que se olvide de las pujas internas, de los tironeos internos. Esto no es un tironeo entre la fuerza política y el gobierno. Somos una fuerza política que está en el gobierno. En todo caso, la fuerza política tiene que empujar al gobierno. Lo tiene que impulsar. Lo tiene que ayudar.